Ahora sí, baby, vamos a gozar Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando es la realidad Aunque me salga mi cara, algo tiene que me amparo Es mejor que tu mentira que me llena más de ira y nada más Amargura, señores, que a veces me da Amargura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da Amargura resulta más mala que la enfermedad Amargura, señores, que a veces me da 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 Yo no sé por qué me engañas si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía que no supe imponerme como todo un macho Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme, capaz de engañarme De tu parte mujer, yo quiero ver también el arte que tú tienes Cuando haces el amor, de tu parte mujer Estoy vivo en tu modo, estoy mal y decido y un poco atostado de ti Me engañaste, pues me haces extraño, que eres otra mujer desnuda Desnúdate mujer, así te quiero ver Ese arte que tú tienes, cuando haces el amor mujer Desnúdate mujer, así te quiero ver Mamita, cada vez que te miro Desnúdate mujer, así te quiero ver Yo te busqué entre milas y mujeres Pero mamita ya te encontré Mira que te busqué Y te busqué Y te encontré Y yo quiero pasar contigo una perpetua En la cárcel del amor Una colilla de cigarros más Un cenicero que va a reventar Una misma historia triste sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carga cada otra madrugada Y se murió por otro pared en tu tina vuelta cerrada Y un carnaval de barro que está bailando sobre mi cama Pensaba que ya comenta que de niñito volaba Y a mis amigos del barrio en mis canciones bailaba Quiero cantarle nuevo y caminar Y a mis amigos quiero saludar Pidiendo tu oportunidad Como el paro del pueblo a conversar Una fiesta limpia y celebrar Mi libertad Porico Yo 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 Quiero cantarle nuevo y caminar Y a mis amigos puedo visitar La misma historia triste sin final El mismo cuento de nunca acabar Quiero cantarle nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes Rutinas puertas cerradas Quiero cantarle nuevo y caminar Ya mis amigos pueden visitar Ya mis amigos buenos visitar Oh carnaval de barro que bailando sobre mi cama Oye Oye Comería Franklin Ruiz El Mártaro El Loquito Y positivo Y positivo Y positivo Y positivo Y positivo Y positivo Y burro Mi amor Llevo mucho tiempo soyendo contigo El Llevo mucho tiempo Y su pueblo Si congreso Yoko Mira mis manos, tiemblan así por ti Sé que tiemblas por mí Siento el encanto de una noche entre que Ven y dame al fin de tu amor De tu corazón Que ya es hora de ser feliz Mira mis ojos, brillan así por ti Mira la gente, mira la gracia Se me tiene por ti Si no te empezar Su viento dirá que tarde loco Dame un beso así Es ir al paraíso Es casi un hechizo Dame un beso así Que me llegue hasta el alma Nula mi mente Dame un beso así Que me llegue hasta el alma Que me haga perder la cara Dame un beso así Dame un beso así Que me llegue hasta el paraíso Dame un beso así Porque yo quiero ser parte de tu dulce hechizo Dame un beso así Con tu boca en vivo que quisiera tener Dame un beso así Miren que a mi jaengo OTron Que me llegue hasta el mar Si se acuerda Si hay algo que es verdad, yo no puedo negar, es que me gusta No se disimulará, se dan la por encima de mi ropa Si hablaré el corazón, las cosas que mi amor te contaría Con solo esa voz, podrás saber que estoy por aquí perdida En cambio es todo natural, como si no me veas ¿Por qué? Si acaso es timidez, aunque sea una vez, bésame cuando quieras Porque me estoy enamorando de ti A lo mejor nadie había sentido algo así, y esto me asusta Me hace sufrir, porque me estoy en el dolor por ti Si no te das cuenta lo que eres para mí, mi diferencia empieza a herir Baby Me estoy enamorando De ti, 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 de ti Me estoy enamorando Nunca se tú te ves, como si nadie te estuvo asando Me estoy enamorando No creo que estoy mirando Me estoy enamorando Me estoy enamorando No se nos pone, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti Me estoy enamorando Baby Ya me está me topeando, cuchi, cuchi Yo me estoy acopilando No me digas Me he hecho pa' allá Estás fastidado Me da un dolor Me estoy enamorando Si te enamoras de mí, dime cuándo, cómo y dónde Me estoy enamorando Cuando me darás el regalito que estoy esperando Me estoy enamorando Tu boca, tus ojos, tu pelo, tu cuerpo Me estoy enamorando Mirando no ves Y me estoy enamorando Me estoy enamorando Suegro Hombre, viva, te llena mi nombre No es el mejor que tú crees 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 Ya de mar en quererte Como un ángel que quiero Regalarte unas flores que quiero para ti Con toda la tu alma Se busca por suerte de mí Ya de mar en amarte No es el mejor que tú amas Camino de tus manos, moriré No es el mejor que tú amas No es el mejor que tú no No es el mejor que tú crees 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 Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven En cantar y en vivir amor Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar Si cuando canto solo luego para ti Que hay de malo en amar Que hay de malo Que hay de malo en sentir Que hay de malo en mamar En vivir, que hay de ser joven y reír ¡Hey! Quiero Quiero a tu papá Tú eres mía Día o que diga Quiero a tu papá Quiero a tu papá Cuando se adora cuando se quiere cubar No se siente de esa manera Mi amor no tiene fin Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Mi suelo dice que me pide Que te deje de a mí Que no soy bueno para ti ¡Ajá! ¡Jokí! Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y reír Que hay de malo en sentir Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y en cantar Y en vivir amor ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Celos! Bueno, mi gente A todo el mundo Con las manos arriba Con las manos arriba ¡Venga, muchachos! ¡Arriba! 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 Bueno, es como el nuestro que daña a mil pocos Si lo que me estoy haciendo hay deseos De esos arronar los ellos es cosa de tonto Para el interés hay a los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es suelta fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro Como dice Amor es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Por ser tan puro y sagrado No le vemos ni jamás Amor es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amor es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos De cosa ya de tontos Es que ha pasado de moda Aquel que da serenatas O aquel que regala rosas Baby Pásame un poquito de ropecita Y el que se aboricua Que diga ¡Vamos! ¡Vamos! Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro Se encuentran hoy ya menos Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro No hago lo que siente el alma Que se entregase a la vida Si es necesario Que no vuelva ni a este alma Y eso es así ¡Adiós, hermanos! I love you, baby Oye Aplausos para la raza latina Y los gringos que están por ahí Los gringos, un aplauso para los gringos también Que están por ahí rumbeando Me los gringos ¡Hola, amigos! Se les quiere Gente Gracias por el cariño Gracias por Que son besos Que son abrazos Pitas, 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 pitas ¡Lo fuimos! Gracias mi gente Los quiero mi gente Ustedes son los dueños y señores De nuestra vida Gracias mi gente Gracias a ustedes Como siempre digo Tienen un pecho Y podemos comer Mi familia tiene alimento Gracias a ustedes Así que Un aplauso para ustedes Son los bravos de la película Los quiero Un aplauso para los músicos Por favor Gracias mi gente Jai Rivera